Hola soy Lichita Nox y este es un nuevo video de reacción al capítulo 10 de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba En el capítulo pasado habíamos visto que Mitsuri va a pelear con la luna número 4 Yo le voy a dar play Ay mi Mitsuri, le ponen una canción de fondo bien lindo a la Mitsuri cuando entró la Mitsuri Me encanta, es tan linda Es demasiado fuerte, bueno por algo es un pilar la Mitsuri Esto es todo lo que vimos en el capítulo pasado Episodio de amor Ay el pilar del amor Que hijo de puta No es un niño, es un viejo Me olvidé que Mitsuri es media así Si Ah, combinó todo Combinó todos los ataques Es demasiado rápida la Mitsuri Cortó todos sus ataques combinados Es que la Mitsuri no hay que subestimarla Es tan linda Y su espada es súper curiosa Y rosada Que es más rápida que No sé, es uno de los pilares más rápidos Hasta ahora, los que hemos visto Es hermosa Ay me encanta Lo hace ver tan fácil a Mitsuri O sea, de vencerlo No de vencerlo, pero Lo hace ver tan fácil Sexta forma Viento amoroso Es muy rápido Es muy rápido, diré A la mierda Ah, verdad La ratita Yo no sé cómo puede correr El Tanjiro con el pie Todo destrozado Me encanta Mitsuri es mi personaje favorito Es tan linda Ah Sí, de su boca De su boca también puede hacer algo Ah, verdad No es el cuerpo principal Es que no se lo dijeron Mierda Dios mío No puede Suspechas Ah, es que está mamadísima La Mitsuri Ah, no Pero la noqueó Sí la noqueó Aún así Se ve hermosa Yo no sé cómo El Tanjiro Puede correr Con el Con el pie Todo destrozado Su flashback Más rosas Más flores rosadas Me encanta Me encanta Todo lo que tenga Que ver con rosado A la Canroji Maldito Feo Maldito 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 ¡Qué idiota! ¿Ella es la Mitsuri? ¡Su caballero negro! ¡Qué linda! ¡Quince quítulos! ¡A la mierda! ¡Ay, qué linda la Mitsuri! ¡Pero tenía el cabello negro! Creo que para... Es como que... Pero ella tenía el cabello negro ¡Ay, qué linda! Es que come bastante como para... Para lo que necesita su cuerpo, ¿no? La pongo a... Yo si fuera mi hija la pongo a apostar ¡Ay, qué linda! Tiene igual que su papá esta cosita Quiero saber por qué Ella tenía antes el cabello negro Y luego... Tiene rosado ¿ liberals de... ¿Qué tal? ¿Cómo hablar? ¿Quéป ngonjour es? ¿Qué te hicimos estar? ¿Te meto? Su papá es un buen papá Pero quiero saber por qué O sea Tiene unos buenos padres Unos buenos padres Eso fue después Ay, no le queda el cabello negro O sea, está bonita, pero No es un pasado tan triste, pero Ay Ay, la salvaron los tres Ay, la salvaron los tres Ay, por Dios Sí Se despertó rápido Fueron unos segundos Maldito A la mierda Lo lanzó del cielo O sea Maldito 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 Es un icono Ah, no. A ella era cazadora de demonios. Ah, ellos no. Ah, Iguro le fue el que le regaló las medias. Me juzgando. Chip y hable. Ah, no. 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 No, no. 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 El amor. La Mitsuri Pues fue un regalo de Dios Como dice El patrón Ah, le jalaron la Lo agarró con sus manos Es demasiado fuerte Es demasiado rápido Van a ir a por el Mierda Es una icón Es una legenda Y es el momento Ahora, vamos Es hermosa Y es fuerte ¿Qué no lo tenía ahí al lado? Ah, verdad Con su aliento Aliento, Diego Con su nariz Estaba ahí Yo pensé que estaba al lado Del niño Del demonio este Es demasiado fuerte Es demasiado rápida Me encanta Ella también tiene una marca Es que Es que es elegida, ¿no? Y es un pilar También Mierda Jodete Pensé que iba a estar Al lado del demonio Y se está moviendo Solo, ¿no? Yo no sé Cómo Tanjiro Puede estar corriendo Con la pierna destrozada El pie El pie Todo destrozado No lo puede Ah, mierda No contaba con eso Es que tiene Como los dientes De un De un demonio Eso lo pueden hacer todos Qué asco Qué asco Ay, no Su pie De Tanjiro ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ah, verdad Sí Pero no es que Le vaya a cortar El cuello Claro que no Va a terminar ahí Ah, no No está No está Es que se puede hacer Chiquito Ajá Qué asco Maldito Sí Sí ¿Por qué está Porque tiene esa actitud De ese demonio Asqueroso No me importa Cuán el pasado Sea triste No me importa Sí Sí Pero has matado Mucha gente No nos importa Mierda Mierda Ajá Que se vaya la mierda A la miércoles Bueno Es que se comió Parte de él No le dio Pero No le dio ¿Qué es esto? Terminó ahí Nomás A ver Los chismes Y rumores ¿Ya? ¿Ya? A diario A diario Tú crees El toquito Me gusta Nuestros lazos Continuará Bueno A ver Esto último Del cabello De la Mitsuri Porque ella nació Con el cabello negro Que dice Que es un rumor El que ella Haya comido Tantos pastelillos Y que su cabello Se puso De color rosado Y verde Lo cual A ver Puede ser que sí Puede ser que no Porque hay personas Que hay Por ejemplo Cuando tú comes Camote Bastante O sea En cantidad Como ahí dicen Diariamente Tu cabello Sí cambia Un poco el color Y Pues también O sea También podría ser Porque la Mitsuri Tenía el cabello Negro De chiquita Puede ser Que se le haya caído Y le haya crecido De otro color Porque Yo tengo una amiga Que nació Pues O sea Cuando era chiquilla Tenía el cabello Cuando era una bebé Tenía el cabello Como rubio Y luego se le fue cayendo El cabello Y le crecieron Sus rizos Entonces Yo dije Puede ser eso Pero No sé Rumores Ahora Vamos a ir por punto La Mitsuri Es perfecta O sea Es una Es perfecta Es uno de mis personajes favoritos Porque Su diseño me encanta Es súper linda Es súper fuerte Es súper rápida Es perfecta O sea Creo que desde un comienzo Si le hubiesen dicho La Mitsuri Que ese no era El cuerpo principal No se hubiese lanzado Pero Obviamente Se tuvo que lanzar Y vimos un poco De su flashback La verdad que O sea No es un pasado Tipo No es un pasado Con desgracias De que se murieron Sus papás O les atacaron Los demonios O alguien murió O sea No es un pasado así Pero sí es un pasado triste A mí sí Yo creo que Algunas personas Nos sentiremos Identificadas Con la Mitsuri Por eso A mí sí me dio Muchísima pena Me dio Muchísima cólera Y sí me sentí un poco Identificada Con la Mitsuri Creo que es un O sea Es un personaje diferente Pues Hay tipos O sea Todos tienen un pasado difícil Ella también tuvo Un pasado difícil Pero Es una situación Diferente Porque los demás Son como que Mataron a su familia O etc Y también es un pasado Pues Es un pasado cagado Los que les pasó Pero lo de Mitsuri También es un pasado difícil Me gusta La familia de Mitsuri Creo que es una De las familias Que he visto Que Aparte de la familia De Tanjiro Es una de las familias Que No sé Es como Súper sana La familia La apoyan bastante Son súper amorosos Y comprensivos Y aunque ella le dice Porque De acuerdo a la época Tú te tienes que casar Con alguien E irte de tu casa Y eso es lo que ella Pensa la Mitsuri ¿No? Que pues Supongo que estará mal visto Que no te cases Y todo eso Entonces A pesar de eso Porque en ese tiempo Tenían que casarse Sí o sí Como digo Su padre Está ahí Y le dice No te tienes por qué casar Me da muchísima pena Porque Ay No quiero llorar A mí me conmueve bastante Que su padre le diga Que no se tiene que casar Que se puede quedar Aquí todo el tiempo Que ella quiera Para siempre Y la verdad Que me conmueve demasiado Porque Pues A mí me conmueve demasiado Porque no sé Qué es lo que se siente Tener una familia Así súper linda Como la que tiene Mitsuri Que la apoyan bastante Y que se da muchísimo amor Y se llevan demasiado bien La verdad que sí Me conmovió bastante Porque Que sus padres Se dan así Ahora Lo que dice de Y hasta cuando ella Se pintó el cabello Y todo Sus padres estaban preocupados Porque No tenía que ser así O sea Ella no tiene que cambiar Por nadie Alguien La va a querer Tal y como es ella Me gusta Es un personaje fuerte Mentalmente Y físicamente Es un personaje Perfecto Y a pesar de que La salvaron En ese momento Me gusta porque La Mitsuri Es como que Reflexiona Pero es como Es no sé Es muy graciosa Porque dice cosas Que no sé Es media como No me quiero decir tonta Pero es media Me gusta porque Ella reflexiona Por sí sola Y Y me encanta Es muy No es como tan O sea Es como inocente Creo yo Tiene un poco de inocencia Es súper linda Es súper noble Es una persona Muy noble Ahora Lo que le dice El patrón Lo que le dice El patrón O sea El patrón Por más que esté ciego Creo que puede Percibir también Porque Él le dice O sea Él O sea Él ve Que ella es una persona Muy fuerte O sea Él Por más que esté ciego Sabe cómo es Físicamente O sea El don El talento Que tiene la Mitsuri Creo que fue Porque adelantaron un poco Fue Creo que Como ella dijo Que ella se metió A ser cazadora de demonios Para encontrar A alguien Que esté Supongo que a su nivel Y también para ayudar A otros con su fuerza Es muy tierna Y sus papás La apoyan en todo De verdad La apoyan en todo Yo creo que la Mitsuri Aporta mucha normalidad Porque es muy linda O sea A la familia esta Que salvó Le dice que todo estará bien Y no tienen de qué Preocuparse Ahora Hablemos de Iguro 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 O sea Es mi husband ¿Qué te puedo decir? Iguro es uno O sea Tengo mis personajes favoritos Claro que sí Pero Iguro Es mi husband Y los vamos a shippear Desde ahora en adelante Shippeable Fue Iguro Fue Iguro El que le regaló Los calcetines Me encanta O sea Ya Ya encontraste Tu marido Ya encontraste Tu marido ¿Qué más quieres? Hasta ahorita No lo hemos visto Pelear ni nada Solamente cuando apareció En la pelea De la temporada pasada Y me encanta O sea Ya Ya lo encontraste Ya estás Lista Ya tienes todo Mitsuri Solo te falta Vencer a este demonio Y ya estamos Ahora La Mitsuri es demasiado Fuerte Y demasiado rápida Creo que es uno De los pilares Más rápidos Y fuertes Yo creo que debe ser Debe ser una de las más fuertes Segunda o tercera De las más fuertes Por el físico que tiene Y También una de las más rápidas Ahora La marca que le salió Debe ser Creo que le salen las marcas Porque son pilares Y porque son Son los elegidos Porque como dijo Fue un Como dijo el patrón Que fue algo que Dios le dio Y pues Yo creo Que O sea No sé Una de las elegidas Lo de Ganya Ya me lo tenían Spoileado Así que no importa Pero no sabía Que era temporal Ahora Lo de Ganya Comiéndose Pues Un pedazo De un demonio Eso puede ser En todos O sea Si otra persona Entrena Él puede hacer Lo mismo que Ganya O solamente Ganya Lo puede hacer Claro Entrenando Pero como dice Se puede comer Un pedazo De un demonio Y se convierte Temporalmente En uno O sea Es en todos O sea Cualquiera lo puede hacer Con entrenamiento O simplemente Él Nada más Lo puede hacer Me quedo en duda Eso Ese demonio Chiquito Yo no entiendo La actitud De ese demonio De verdad O sea Por más que digas Que nunca has mentido Igual eres un demonio De no sé cuántos años Comiéndote personas Y matando gente De verdad Con qué cara Con qué cara Se pone a llorar Pero bueno No sé Me ha gustado este capítulo Ha sido uno de mis favoritos Porque hemos visto más de Mitsuri Y porque me ha conmovido Bastante su historia Y todo lo demás ¿Tú es uno de mis favoritos? Nosotros Tenemos los deslaces Gracias.